Bienvenidos a un programa más de Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. Recuerden que este programa es una trinchera de combate nacionalista, conservadora y cristiana contra el globalismo y el nuevo orden mundial. Recuerden de darnos un like y suscribirse a nuestro programa. Con mis relaciones con Venezuela, yo siempre he simpatizado con ese país hermano y he tratado de saber de su historia y he llegado a la conclusión de que la figura histórica más importante nacida en Venezuela se llamó Francisco de Miranda. Francisco de Miranda, hijo de inmigrantes de Islas Canarias, ingresó en el ejército español porque en esa época toda la América hispana era parte del imperio español. Como militar español, Francisco de Miranda llegó a ser general. En Cuba, en esa época que era parte también del imperio español, Francisco de Miranda llegó a ser teniente general, quiere decir, la segunda figura en el gobierno de Cuba. Cuando el general George Washington, jefe del ejército americano que luchó por la independencia o la separación de Estados Unidos del imperio inglés. Cuando George Washington se quedó sin dinero para pagarle a sus tropas en Cuba. El gobierno español decidió resolver el problema económico y para eso comisionó al entonces teniente general en Cuba Francisco de Miranda para que recaudara el dinero por los comerciantes que entonces no eran cubanos porque no había separación en esa época entre cubanos y españoles para que recogieran el dinero para que se lo dieran a Washington para que él pudiera pagar a los soldados y a los marinos que defendían la causa de la independencia de las trece colonias. Y hay que recordar que esa ayuda de los comerciantes de Cuba fue lo que hizo que Washington pudiera pagar a sus tropas y pudiera vencer a las tropas coloniales de Inglaterra. Tiempo después, Francisco de Miranda, que aparte del gran general, del gran militar era un gran político y un pensador participó en la Revolución Francesa y le cabe el honor a Francisco de Miranda y a los venezolanos de que el único nombre de un hispano que está en el arco de triunfo de París es el nombre de Francisco de Miranda. Miranda ayudó en la lucha de Washington contra las tropas inglesas. También fue muy admirado por Napoleón Bonaparte se lo admiraba fue también era un hombre muy bien parecido muy inteligente de mucho carisma fue amigo íntimo de la salina de Rusia Catalina la Grande este hombre que era un hombre universal fue el pionero con su pensamiento de la separación de los países de Venezuela primero y de los demás países hispanoamericanos del Imperio Español el pionero de la independencia o la separación de Hispanoamérica de España se llamó Francisco Miranda Miranda era muy odiado por el gobierno de España y desgraciadamente para él desgraciadamente para Venezuela desgraciadamente para Hispanoamérica él cayó preso a las autoridades españolas y murió en un calabozo en España pero ha quedado su pensamiento porque si hay un padre de la independencia de Hispanoamérica y muy especial de Venezuela se llama Francisco de Miranda quiero dedicar este brevísimo sinoxic sobre Francisco de Miranda a todos los hermanos venezolanos y a todos los latinoamericanos porque él no solamente fue el pionero en proponer la independencia de Venezuela sino de todo el antiguo imperio español y quiero dedicarlo a mis amigos a mis hermanos venezolanos y muy especial a mi hija nacida en Venezuela y a mis nietos nacidos en Venezuela hasta aquí este breve relato perdone que repita lo de breve relato sobre Francisco Miranda en mi opinión una figura grandiosa y gloriosa que honra a su patria Venezuela y también recuerda una cosa que él participó en grandes acontecimientos de la política de su tiempo y fue muy recordado y apreciado su participación no solamente en Venezuela sino también en Estados Unidos en Francia en Rusia y en todos los lugares en que él honró con su presencia a su patria Venezuela y a la gran nación que formamos los pueblos hispanos de Europa de América y del mundo quiero ratificarles que nos interesaría mucho saber su opinión sobre nuestro programa Napoleón Vilagoa analista político por YouTube por lo tanto por favor les pedimos que nos envíen sus comentarios también deseo reiterarles de que si les interesa nuestro programa si les gusta nos den un like y se suscriban a él amén y amén